¿Qué tal? Saludos señoras y señores a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a partir de ahora y hasta las nueve y media de la noche, como bien saben, este es el tiempo que tenemos en la televisión local de Linares, en PTV Linares, para contarles algunas cosas que pasan en nuestra ciudad, algunas cosas. Pero eso sí, las que tratamos en este tiempo en directo lo hacemos con tranquilidad y como yo siempre digo, los invitados que pasan, invitados e invitadas que pasan por este estudio, aquí lo cuentan todo y luego ya, bueno, pues viene después un espacio meramente informativo, que ya es nuestro informativo PTV Noticias Linares, donde ya de forma más condensada, pero no por ello menos fiel, pues los compañeros les hablan absolutamente, hoy lunes, de lo que ha ocurrido en esta jornada del 7 de junio y también del fin de semana más reciente, que ha habido muchas, muchas actividades. Nos preguntan mucho por el fútbol, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con la planificación de la temporada 21-22 en el Linares Deportivo, en esa nueva, recién estrenada categoría de la primera Real Federación Española de Fútbol, donde ya se conoce el grupo en el que estará el Linares, saben que España se ha dividido este o este, esa es la decisión que ha tomado la Federación Española de Fútbol y, por tanto, ya se saben quiénes son los 19 rivales del Linares Deportivo en esa nueva categoría. Bueno, pues entre ellos el Real Madrid Castilla, el Barcelona B y algunos que ya se preveía que iban a entrar en ese grupo, los andaluces van a estar también, pero, bueno, es una segunda división, es una segunda división en toda regla, teniendo en cuenta que habrá incluso un clásico de filiales como ese Barcelona B-Real Madrid-Castilla. Nos preguntan, ¿qué pasa con la planificación? Pues ahora mismo todo es secreto dentro del club, sabemos que la dirección deportiva, lo sabemos a ciencia cierta, que está trabajando en la construcción de la plantilla, ya se conocieron las bajas que se hicieron públicas y alguna que otra renovación. La última, pues la del capitán Alberto Rodríguez Rodri, que va a continuar mínimo dos temporadas más con el Linares Deportivo. A medida que vayan surgiendo informaciones veraces y que podamos facilitarles a ustedes, pues ya lo haremos en tiempo de informativo o incluso también aquí en este programa donde, bien saben, le damos cancha al deporte, no siendo un programa deportivo, pero sí es un programa de actualidad y siempre el deporte tiene cabida aquí en algunas ocasiones. ¿De qué hablamos hoy? En este inicio de semana a 7 de junio. Pues vamos a... Hoy se lo comentaba yo, cuando quedaba con él se lo comentaba. A Joaquín González Escribano es el hermano mayor de la hermandad de Prendimiento y Rosario. Ayer hubo cabildo, extraordinario de elecciones, donde la candidatura presentada por Joaquín barrió, literalmente barrió, con respeto, con mucho respeto a la otra candidatura que se presentaba y que encabezaba José Manuel del Moral. Fueron 364 votos de 500 y algo que tienen derecho a voto en la hermandad de Prendimiento y el 75%, casi 75%, apoyó la candidatura de Joaquín, por lo tanto va a estar su próxima legislatura al frente de la hermandad, ante un 25% que obtuvo de apoyo José Manuel del Moral. Bueno, pues aquí saben que hay una regla no escrita y lo comento con todos los que vienen a presentarse o, bueno, después de ser reelegidos, a darle a conocer su nueva responsabilidad dentro de cualquier colectivo. Nos da igual. Bueno, pues aquí hasta el alcalde tuvo que venir a presentarse aquí para que pudiese ejercer de alcalde. Hay una norma no escrita, tomen la broma si quieres, pero hay una norma no escrita que hasta que no pasan por este programa oficialmente nadie es nada. Bueno, pues Joaquín vendrá hoy y lo vamos a presentar como nuevo, no nuevo porque ya continúa, pero hermano mayor de la hermandad de Prendimiento y Rosario. Chalaremos también un ratito con la presidenta de la asociación de Alzheimer con de García, una asociación que como el resto de asociaciones, esta es una de las más activas de la ciudad, pues después de la serie de desescaladas, pues vuelve a trabajar, si no al 100%, que no lo sé, luego me lo confirmará Ángela García, que es la presidenta, pero sí de una forma más continuada. La asociación que atiende a muchísimas personas con la enfermedad de Alzheimer y que vendrá hoy aquí representada, como digo, por Ángela García. ¿Y cómo portada de este programa? Le voy a presentar a un joven escritor, el natural de Sevilla, reside en la Costa del Sol y ha publicado un libro sobre Santana, sobre Santana que es la referencia industrial, no solamente de Linares, sino de toda la provincia y si me apuran, bueno, pues de Andalucía. Del mito del Land Rover Santana a los mitos de Santana Motor. Es un libro, no sé si de investigación, supongo que sí, supongo que sí, pero que viene a reflejar en parte la historia de Santana con un origen, que es una historia personal del autor que se llama Hugo Sánchez y que hoy está aquí con nosotros. Hugo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro mucho de conocerte, me alegro mucho de saludarte. Oye, cuéntame, sevillano afincado en Estepona, en la Costa del Sol. Buen sitio, ¿eh? Buen sitio ese. Muy buen sitio ese. Y escribes sobre Santana, sin ningún vínculo familiar, laboral con Santana Motor. No, pero desde pequeño siempre me interesó el mundo del automóvil y a mí me gustaba mucho diseñar coches, dibujar. Yo me podía pasar horas dibujando coches y un día en la tele vi la presentación de un vehículo de Santana y se me ocurrió pues mandarle una carta a la fábrica con mis dibujos. ¿De qué año estamos hablando? Pues finales del 2005. Finales del 2005. ¿Y le mandas una carta a Santana? Pues no, se la mando al director comercial, creo que el señor Cornejo. Ah, Cornejo. No sé si lo conocerás. Sí, sí, perfectamente. Pues le mando una carta y digamos con mis dibujos, sobre mis opiniones sobre los coches que se hacían allí en la fábrica. Y luego ellos me la contestaron y me regalaron los varios catálogos de los coches que se hacían por aquel entonces y una gorra y una camiseta. ¡Hala, qué detalle! José Luis Cornejo, José Luis Cornejo, si no recuerdo mal, sí. José Luis Cornejo. ¿Tienes un móvil encendido? Sí. ¿Que te esté vibrando quizás? No. Bueno, te lo vamos a requisar. Ya está, requisado. Ya se ha quedado sin móvil Hugo Sánchez. Nada, no te preocupes. Sin problema. No, no te preocupes, quizás por una pequeña interferencia y ya está. Digo que escribe la carta, pero no con el ánimo de que te contestara, sino por decir, bueno, soy un... No, sin problema, me gustaban los coches y digo, oye, pues a lo mejor les interesa. Sí, pero ¿qué es lo que proponías tú en esa... Ay, pues yo dibujaba, pues diferentes... En el libro está, diferentes variaciones de los coches que tenían por aquel entonces. Y me la contestaba y luego le volvía a enviar otra carta y esa ya no me la contestaron. Porque la otra carta, digamos que me viene un poquito arriba y a lo mejor había un poquito de crítica. Ya por aquel entonces yo no conocía las dificultades que tenía Santana ya por aquel entonces, pero como no conocía, pues yo me permitía el lujo de opinar y es muy comprensible, pues de que esa carta, pues no me la contestaran. Pero si conocías las movilizaciones que anteriormente años atrás había ido, no sé si tú estabas o tú eres muy joven. No, no, yo tenía a lo mejor cinco años cuando la crisis de 1994, pero luego con el tiempo sí fui conociendo pues todos los problemas que ha tenido Santana durante prácticamente los últimos 20 años, 25 años de historia. Sí, sí. Hugo, ¿y qué viene? Porque claro, sobre Santana se ha escrito mucho, hay muchas publicaciones sobre Santana motor, pero ¿qué viene a aportar este libro nuevo, qué vacío viene a cubrir? Pues mira, se han escrito magníficos libros sobre las relaciones de los trabajadores con Santana en el ámbito laboral, también hay un estudio magnífico sobre la integración de dos culturas tan diferentes como Suzuki y Santana y yo vengo a ayudar un poquito a la parte del mercado. El mercado, creo que es un tema que no se ha hablado, pero vehículos que a día de hoy son mayoría, como los SUV, en parte tienen origen en Santana con los Suzuki Vitara Diesel. Prácticamente todos los coches que vemos ahora de gran éxito tienen ese origen, Santana es la que ayuda a popularizar. También hay un estudio sobre prototipos, sobre esfuerzos que se hicieron en Santana que por desgracia pues no pudieron ver la luz. Entonces, un poquito se trata de dar una visión global a lo que fue la fábrica, a la importancia que tuvo, a la importancia que tuvo en el mercado del todoterreno de España y a que el lector tenga una visión un poquito más global de lo que fue Santana, de las cosas que se cuentan en Santana que, por desgracia, hay más malo que bueno. O sea, desmonta algunos mitos el libro. Sí, eso intentamos porque se habla mucho y hay muchos tópicos sobre los andaluces, muchos tópicos y hay cosas que tienen muy poco de verdad y mucho de mentira. Entonces, tratamos de hacer un análisis un poquito más serio de lo que pasó con la fábrica. ¿Cuál es el mito, por ejemplo, que más ha sonado y que más daño quizá le haya podido hacer a Santana, a Linares, a la provincia y a Andalucía? Pues supongo que el asentismo. El asentismo es, sin duda alguna, yo, por conversaciones, de que si se iban a recoger las citunas, si se iban... Creo que parte de ese mito nace por una circunstancia, por un contexto donde la mano de obra en Santana era muy... Digamos, no había solicitud de carga de trabajo, pero en el final, en la decadencia de la fábrica, hubo muchos más factores que el propio asentismo. Entonces, además el asentismo tiene unas connotaciones culturales por, digamos, la distribución de la propiedad que hay aquí en Linares, pero que el asentismo al final se le da mucha más importancia a la que tuvo en la decadencia de la fábrica. ¿Qué otro factor ha podido ser causante también, o el causante de esa decadencia de Santana? Pues, sin duda alguna, la falta de inversión. ¿Tanto de los japoneses, incluso ya? Sí, o incluso de... ¿Y luego de la Junta de Andalucía? No, incluso antes de que llegara los japoneses, Santana, en aquel entonces, en mi opinión, tenía un capital humano y un músculo financiero lo suficientemente importante para que las cosas se hubiesen hecho un poquito de otra manera. Luego, Suzuki impuso sus reglas y luego, desafortunadamente, la Junta de Andalucía, más que dar una visión a largo plazo intentando mantener el empleo. ¿Y todo eso se estudia...? ¿Tienes otro móvil? Sí. ¿Llevas dos móviles? Sí. No conozco a mucha gente que lleve dos móviles. Déjame el móvil también, que te lo vamos a requisar igualmente. Ay, me lo llega a decir. Déjame, te lo vamos a requisar igualmente. Es que hay un chivato que lo detesta todo. Hay una interferencia que nos estaba medio volviendo loco. Ya te han requisado los móviles, ya no hay ningún problema. Había un sonido que se metía, que no hay problema. No hay ningún problema. Se estaba gustando perfectamente. Que digo que... Claro, Santana, aquí habla de mitos, desmontamitos, lo que trata también es de desmontar mitos y dar luz también a lo que Santana fue. ¿Fue esa falta de inversión precisamente la causante del final que tuvo Santana? Me imagino que habría más, ¿no? Sí, algunas decisiones que también se tomaron que no fueron muy acertadas. Pero eso pasa en muchas empresas, no solo... Pero se juntan muchos ingredientes para que no haya un final bonito. Entonces, pero sobre todo la falta de inversión. Los productos, los últimos productos que lanzan Santana, si lo comparamos con cualquier otro rival de la industria automovilística, la magnitud de las inversiones es mínima comparada. Entonces, puedes gestionar, puedes, digamos, suplir algunas carencias, pero cuando, por ejemplo, Volkswagen, para sacar un Volkswagen Golf nuevo, gasta 600 millones de euros, con la décima parte, los vehículos de Santana que van a ser, digamos, utilizado en condiciones más exigentes, pues es más complicado. Tienes menos recursos para probar, tienes menos recursos para... Y al final, si a todo eso le suman los hándicaps que tenía Santana ya de por sí, más complicado todavía. O sea, si todo eso se hubiese hecho bien, hoy Santana podría estar en pie, piensa tú. Sí, claro, por supuesto. Y tuvo, incluso hasta los últimos años, tuvo ciertas oportunidades para que la fábrica recuperara, digamos, la normalidad. Pero los contextos fueron muy complicados. El último vehículo que sacó Santana fue el Ibeco Massif y viene a salir justo con la crisis económica más grande que ha habido en los últimos tiempos. Entonces, el contexto, la decisión, el lanzamiento fue en el peor momento. Entonces, es, digamos que ya arrastraba muchos problemas y las pocas cartas que tienen, pues no salieron como esperaba. Y las fuentes, tú viviendo en la Costa del Sol, no sé cuáles son tus fuentes para, bueno, reflejar una realidad que es la que tú tratas de reflejar en este libro, más o menos fidedigna, ¿qué quieres decir más o menos reales? Pues, pues, aparte de los testimonios de los trabajadores de la fábrica, hay bibliografía y, por ejemplo, el libro lo escribí en el confinamiento. Y hay un trabajo detrás del que estoy bastante orgulloso, que es sacar, digamos, las estadísticas de venta, las estadísticas de fabricación. Y la mayoría de las fuentes eran revistas del sector automovilístico de la época. Entonces, hay mucho mercado de segunda mano y, digamos que yo iba o comprando la revista o pidiéndole a los coleccionistas que, por favor, me dieran la información. Entonces, pieza a pieza, digamos que se construye un puzzle que, para mí, yo no voy a tener la misma información que a lo mejor tuviera un directivo de Santana, pero creo que es una visión lo suficientemente clara para que la gente se haga una idea de cómo fueron las cosas en la empresa. ¿La versión de los directivos la tienes de algún directivo, algún peso pesado de Santana? Sí, claro. He tenido la fortuna de hablar con muchos directivos, con algún presidente y, simplemente, cuando tú hablas con los trabajadores de Santana, por ejemplo, hablas con un trabajador de prototipos y el trabajador de prototipos te da una visión muy buena de lo que se hacía en los talleres, pero es comprensible que el trabajador de prototipos, pues, no tenga la idea suficientemente clara de lo que, por ejemplo, se ahorra Santana al no pintar en el color de la carrocería el tirador de la puerta del coche. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver... Entonces, hay que conformar una visión un poquito. El trabajador del taller puede saber mucho de cómo montar un embrague, de cómo montar un salpicadero, de cómo montar la columna de dirección, pero luego hay detalles que, por ejemplo, los tiradores de las puertas, la mayoría de los coches vienen del color de la carrocería. Pues llega un momento en el que la situación de Santana es tan complicada que se dejan de pintar y se pintan en negro, el color que viene normalmente, luego se vuelve a pintar. Entonces, el trabajador de taller conoce muchos aspectos técnicos, pero hay aspectos económicos en los que es normal que no pueda, que a lo mejor, si por no usar esa pintura se ahorra la fábrica 3 euros, pues a lo mejor esos 3 euros, pues digamos que pueden ayudar a minimizar las pérdidas, pero también pueden ayudar a que una persona vea un coche de eso y decida no comprarlo porque no queda a nivel de calidad o a nivel de lujo, a nivel de acabado, que un coche sea, por ejemplo, verde, pero en los tiradores de las puertas lo tenga negro. Estéticamente no atrae. Puede ser un detalle que nos atraiga. Claro, entonces hay decisiones que se toman por abaratar costes que pueden tener a largo plazo influencia en una caída de las ventas de la fábrica. Porque si, por ejemplo, mi coche, por ejemplo, no tiene luz de reserva de combustible. ¿Tu coche es un...? Un Santana 350, es un coche del año relativamente moderno, es del año 2008 y el coche lleva, por ejemplo, lleva doble airbag, lleva ABS, pero no tiene luz de reserva de combustible. Y yo entiendo que eso, a lo mejor a una persona mayor o a una persona, pues digamos que al coche le puede parecer bien, pero no tener luz de reserva de combustible, puede decir, oye, pues ya no compro este coche. Claro, pero bueno, ese es un detalle que a lo mejor percibe una vez que ya lo has comprado, ¿no? Bueno, habrá gente que te imagino que a la hora de comprar un coche, bueno, pues haz una tesis sobre el coche, ¿no? A ver si me interesa y se fijan todos los detalles. Supongo, supongo que alguien se fijará en decir, pero ¿tiene luz de reserva? Y si le dicen no, pues no lo quiero. Es posible. Pero te estoy poniendo un ejemplo, que puede haber multitud de otros ejemplos que a lo mejor por ahorrar, que no sé cuánto costará poner un sensor eso, pero puede ser un coche de a lo mejor de 3 euros por vehículo. Si no creo que sea el capítulo de gasto más caro que llega el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, pero eso, ese tipo de decisiones pueden tener al corto plazo, digamos, darle un margen a la empresa para aliviar las finanzas, pero a largo plazo te alejan de la competencia, te alejan porque ya cuando los Santanas tenían que competir con los Suzuki y con los Toyota, cada vez las distancias eran un poquito más grande y si además empiezas a abaratar costes, empiezas a, pues entonces la distancia es así grande y lo que al principio ahorras, luego no acabas, digamos, no acabas rindiendo porque no venden ni un coche. Ya, ya, ya. ¿Y tú te compraste un Santana por, 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 pues, no sé, por, 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 por amor a la fábrica, por amor a... No, porque yo he tenido varios coches y además mi familia, mi familia se ha dedicado a temas agrarios y en mi familia hubo un Grand Rover 88, luego un Suzuki Samurai, luego yo tuve un... Santana también comercializaba los coches de Suzuki y yo tuve un Suzuki pequeñito 4x4 jabonés y después me compré el... un coche de un directivo, de un directivo de Santana, que era, digamos, de lo más lujoso dentro, era un Santana 350 también, pero era con tapicería de cuero, llevaba, digamos, ciertas mejoras. Ajá. Porque me gustó porque es, a día de hoy, y eso es, mira, por ejemplo, de Santana nadie sabe o que ese coche es, a día de hoy, el todoterreno que menos consume, igual que, por ejemplo, para quien le guste el mundo del automóvil, Volkswagen y Audi hicieron un coche que consumía 3 litros y sigue todavía, a día de hoy, el coche no era relativamente nada del otro mundo, pero a día de hoy se sigue hablando de él porque era el coche que menos consumía, el turismo de carretera que menos consumía. Si vamos al todoterreno, a día de hoy, y creo que por cómo está evolucionando la industria, ese récord se va a quedar durante mucho tiempo, el todoterreno, de verdad, que menos consume es de Santana. Claro, claro. Tú que haces muchos kilómetros con tu Santana 350, ¿es un coche cómodo para viajar? Claro, porque siempre se ha dicho, a ver, los todoterrenos, o sea, los todoterrenos tienen que tener ciertas cualidades que le hagan cómodos para viajar, o el todoterreno, pensamos, bueno, el todoterreno voy al campo, hay gente a lo mejor que le gustan los todoterrenos y a lo mejor no es para ir al campo, sino bueno, para hacer kilómetros en carretera, ¿no? Pero quiere que sea un vehículo cómodo. Es que, por ejemplo, el Santana no es el Santana en Aníbal, el Santana 350 es un Suzuki Vitara, al final del 2005, Santana rompe, hay un desacuerdo entre Suzuki y Santana, entonces se sigue fabricando el Vitara, con unas ópticas diferentes, y posteriormente se le pone un motor más moderno, que es el coche que yo tengo, entonces es un Suzuki Vitara, que el Suzuki Vitara no es un Land Rover, es un coche que es perfectamente utilizable para cualquier tipo de tarea. O sea, tú vas cómodo en ese Suzuki 350, o sea, en ese Santana 350, tú viajas cómodo por autovía y todo, ¿no? Sí, claro, y me he venido desde Estepona más de casi 350 kilómetros. Que hay gente que no lo ve cómodo, fíjate tú, que no lo veía cómodo por entonces, ¿no? Decía, es que claro, para hacer muchos kilómetros, quizás, bueno, lo que es el habitáculo, lo que es el confort, no lo encontraban. Sí, pero cuando te gustan esos coches... Claro, sí, yo, vamos, yo conozco de primera mano a quien le gustan esos coches y el amor que sienten por esos coches, ¿no? Pero, pero bueno, hay otra gente... Ah, porque no sé si, no sé, el, 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 a ver si lo digo, en el ranking de ventas, no sé cómo estaba por entonces, comparado con otro... Hombre, pues, es que a lo mejor yo no soy un consumidor, un cliente objetivo. Quien, quien, quien quisiera cualidades de confort, quien quisiera cualidades de otras cosas, pues, pues, está claro que elegía... Compraba otro y gastaba mucho más dinero, ¿verdad? Claro, claro, pero, para mí, que no me parece que, que no voy tampoco en... Por ejemplo, me acuerdo, mi familia tenía un Suzuki Samurai, ese coche era mucho más incómodo, que no es un coche... Pero sí hacía otro servicio, o sea, dentro de esa incomodidad, entre comillas, era ideal, quizá, para otras labores, ¿no? Sí, claro, pero, que tampoco, que, que hoy en día coche como, hombre, a día de hoy, pues, vas en un coche y vas perfectamente, pero que es un coche que se puede, son perfectamente utilizables, que no... Hugo, este libro a quien va dirigido, o sea, tú en quien piensas, cuando empiezas y cuando ya te metes y te metes y te metes, porque tú, cuando empiezas con toda esta serie de investigaciones y demás, tú estás pensando en un libro, en que algún día, eh, un, un libro que recogiese todas esas versiones, información y demás, viese la luz, ¿no? Sí, desde... ¿Y en quién piensa luego como lector? Porque... Pues, a los trabajadores de Santana, para que recuerden un poco, y yo seguro que en algunos aspectos saben mucho más que yo, en casi todos, a la gente que le guste el mundo del automóvil, a la gente que le guste la industria del automóvil en España, porque pienso que es la gran olvidada de, de la industria del automóvil en España, se habla de... Hace poco la fábrica de Nissan tuvo muchos problemas, se habla de la fábrica de Seas, se habla de la fábrica de Barreiros, pero de Santana... Uy, Barreiros... Creo que, que se merece, sobre todo, poner en valor que aquí, durante más de 50 años se hicieron más, perdón, más de un millón de coches, y que es que la fábrica trajo la prosperidad a Linares... Sin duda. Que creo que hoy en día, todavía se echa mucho de menos la fábrica. Y tanto, y tanto, te lo dice uno que vive aquí, o sea, y tanto. Y que hay que estar como orgulloso, como andaluz, de que durante mucho tiempo, en un mar de olivos, también los andaluces nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de hacer coches, y que, por desgracia, pues no supimos gestionar la empresa como hubiese merecido, pero ojalá todavía se siguiera fabricando coches. Un Santana, lo ves tú viable... Un Santana, entiéndanme. Una fábrica tipo Santana, porque se habla aquí de, bueno, de la mano de obra que le daba vida a la fábrica, gente experta en lo que hacía, etcétera, etcétera. La vuelta de un Santana, entre comillas, tú lo ves viable, hay que Linares. A día de hoy. A día de hoy. Muy complicado. Muy complicado, ¿verdad? Casi imposible, porque... Entonces debemos ya... Otra versión de alguien que vive fuera, que conoce la fábrica porque la ha estudiado, pero olvidémonos de Santana. Es que la gente piensa que, bueno, que está por venir esa fábrica nueva, esa nueva fábrica de 2.000 trabajadores y... Ojalá, pero... Y debemos, yo creo que debemos de hacernos la idea de que eso no existe. Y lo que existe está implantado ya en otro lugar. No sé, aquí tenemos que tener otro concepto distinto, ¿no? O sea, Linares necesita industrializarse, por supuesto, reindustrializarse, pero otro concepto de fábrica, esa fábrica de 2.000, 3.000, 4.000 que llegó a tener en su época más dorada, pues ya hoy en día... Es que yo creo que la industria del automóvil va a sufrir una transformación muy importante y que creo que debemos empezar a olvidarnos de lo que fue el automóvil de los años 80, de los años 90, vamos a una movilidad eléctrica, una movilidad mucho más restringida, muy complicado. Y después, la automatización de las fábricas hace muy difícil que prácticamente la totalidad de fábricas a nivel mundial, esto es tuve de decir, pero sobra mano de obra. Porque cada vez, y más la gente de mi generación y la gente más joven, el coche no es algo prioritario. Entonces, qué más quisiera yo decirte que ojalá, que hubo alguna que otra oportunidad, lo cuento en el libro, hubo ciertas oportunidades, pero es que además yo he estado recientemente en la fábrica y, no sé, hace poco creo que estuvo aquí el presidente de la Junta de Andalucía y prometió unas inversiones muy importantes, pero la fábrica está en... Sí, siempre se han ido materializando ya esas inversiones, no sé si sabes que, bueno, una de las demandas históricas de Linares era el contar con los activos de Santana, lo que es el parque empresarial de Santana, a lo menos que el parque está para tirarlo y hacer lo nuevo, evidentemente porque son infraestructuras que ya están obsoletas, no solamente que están obsoletas, bueno, no son atractivas para ninguna empresa, pero aparte de eso con un material que hay dentro, que es el amianto que necesita. Entonces la Junta de Andalucía, pues entre una cosa y otra, son 11 millones lo que ha aportado y la cesión, digamos, para que sea el Ayuntamiento de Linares con una serie de matices, quien gestione, digamos, ese parque, que es lo que quería. Esto lo tengo aquí en mi casa, pues déjame que yo lo maneje y yo atraiga a la empresa, que tú tienes más cosas, Junta de Andalucía, tienes más cosas que hacer, y yo me dedico a esto, ¿no? En eso estamos. Con matices digo y con críticas también que hay con respecto a las condiciones de la cesión y todas esas cosas. Pero sí, estuvo, y algo que Linares pedía lo tiene ya. Sí, pero de todas maneras... Con 11 millones de euros de, digamos, de aporte de la Junta que nos sirven para hacer el parque nuevo, muchísimo menos, quiero decir, porque es muy costoso. Pero una primera fase sí, de adecentar algo y tú, empresario, que pueda venir aquí, ¿no? Sí, creo que... Es unido a la llegada de la vía del tren hasta dentro de la fábrica, lo que, bueno, para aparatarían los costes de transporte, etcétera, etcétera. Hay una serie de atractivos que cuando esté todo puesto, bueno, pues quizá puedan atraer a esos empresarios, a esas empresas más o menos grandes que Linares necesita. Ojalá y yo la verdad es que me agradaría mucho por Linares porque creo que él lo necesita, pero volver a fabricar automóviles, pues lo veo muy difícil. Por el clima ya del sector automovilístico en general, muy complicado. ¿Dónde se puede encontrar el libro? Pues se puede encontrar en la papelería Jarcha, puede ser aquí de... Jarcha... a no sé qué le habrá mañana nueva, Jarcha no me suena. Ah, o una papelería... es que no sé el nombre de... Jarcha no me suena. No, o una papelería que está cerca de Correos. Sí. Hay por ahí una librería... ¿Entre libros? Puede ser. ¿Papelería entre libros? Puede ser, puede ser. Es que no... Sí, ahora mismo es. Y también lo pueden encontrar en Amazon. Ajá, perfecto. ¿Vale? Entre libros es una referencia en Linares. Sí, sí. La papelería entre libros. Que está un poquito más abajo del... Está cerquita de Correos. Cerquita de Correos. A la vuelta, digamos, de Correos. Si ha estado hablando con algún responsable, imagino que sí. Sí, creo que hablé hace tiempo y ahora voy a distribuir unos cuantos ejemplares. Ajá, vale. Este suena a Soler, quizá. Apellido Soler. Es que no hace mucho tiempo. Hace tiempo, bueno, vale. Bueno, vamos a intentar... Ustedes intentenlo en entre libros, ¿eh? Hasta que sepamos. Hay que apoyarla. Claro, hasta que sepamos. Y si no, en Amazon. Se llama Del mito. Del Land Rover Santana a los mitos de Santana Motor. Escrito por Hugo Sánchez. Es un libro, bueno, considerable, ¿eh? Considerable. Y muy bien documentado, muy bien ilustrado con fotografías. Yo no lo he leído porque lo tengo en mis manos ahora por primera vez. Pero sí que lo voy a leer, por supuesto. Y, bueno, vendrá a aportarnos, pues quizá, más conocimiento sobre Santana Motor, que es nuestra industria de referencia en Linares y en la comarca, y en Andalucía también, porque muy pocas empresas llegaron a tener el número de trabajadores que tuvo, y que viene a desmontar, como ha dicho el autor, pues algunos mitos. Y que, bueno, yo como conclusión, pues no ha sido el asentismo, según Hugo Sánchez. No la principal. No la principal causa de la decadencia de Santana Motor, que eso es un mito, es una leyenda que hay ahí, ¿no? Que la mitad de la gente que trabajaba en Santana realmente no iba a trabajar porque tenía bajas, y con esas bajas, pues las aprovechaba para ir a recoger aceituna, para hacer sus chapuces, los pequeños hurtos que había también dentro de la fábrica, eso está ahí, eso no me lo estoy inventando yo. Eso está ahí también como leyenda, como mito, llámenlo como quieran, de que desaparecían muchas herramientas, material, de Santana, etcétera, etcétera. Pero no, la falta de inversión es lo que viene a desprender este libro, es la causa, esa sí puede ser la causa principal, la falta de inversión. Sí, sobre todo, más que la inversión en la fábrica... La visión de negocio, quizás, ¿no? No, 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 en los productos de la fábrica. Al final, si tú tienes un producto bueno, si tú tienes un producto demandado, no sobra mano de obra. Los primeros problemas que tiene Santana con la mano de obra, que es clave en la crisis del 94, es porque años antes, Santana, digamos que el Land Rover pierde el nombre de Land Rover y se hace un primer Land Rover de Santana, pero que en un primer momento tiene cierto éxito, pero a los dos o tres años ya pierde el pie con la competencia. Entonces, ese vehículo que necesitaba mucha mano de obra para su fabricación, al quedar, digamos, atrasado con respecto a la competencia, provoca que la mano de obra menos demanda, mano de obra más ociosa, y ahí viene lo de los 2.400... Ni uno menos. Ni uno más, ni uno menos. Bueno, si en aquel momento Santana hubiese hecho un esfuerzo un poquito mayor en elevar el, no el nivel, sino las prestaciones, la modernidad de ese vehículo, a lo mejor se hubiese pasado de fabricar 6.000 coches al año a hacer 15.000. Con 15.000 no hubiese sobrado ni un trabajador. Que al final los productos son reflejos de las fábricas. Y Santana en el año 94 tenía una gama de productos muy similares a la del año 2003. Y el mercado en España era la noche y el día comparado. Entonces, de ahí viene baja demanda, sobra la mano de obra, reestructuración, prejubilaciones, no se invierte en los coches, baja la demanda, sobra la mano de obra, hasta eso es un bucle, hasta que la fábrica cierra. Que había un asentismo ligeramente superior a la media, yo no lo voy a negar. Que a lo mejor alguien robaba, tiene muchos recambios en su casa, pero eso es cuestión de cada persona. Yo, los trabajadores que he conocido de la fábrica, la mayoría estaban súper contentos con su trabajo y no he conocido ningún caso de ese tipo de... porque supongo que mirarían por lo que les daba trabajo. Supongo, supongo, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría, eso sí lo doy por hecho también. Pongo la mano en el fuego, yo sé precisamente quién ha defendido, pues cuando desde, no sé, de otros frentes, pues se ha hablado de ese asentismo como la causa, ¿no? A mí me llegaba también a decir, bueno, pues, vaya asentismo. Alguien puede engañar durante mucho tiempo a una empresa con baja, pero al final te cogen, al final te pillan. Yo no puedo estar aquí de baja meses y meses por la cara, ¿no? Me pueden consentir cierto tiempo, pero luego me van a decir, bueno, esa baja que se debe, o bienes, o cortamos la relación laboral ahora mismo, ¿no? El tema del asentismo es, si lo llevamos a cuantificación, Santana, por ejemplo, había años en los que perdían, en 2001, 2000, perdía del entorno entre 30 y 40 millones de euros al año. Si hay estudios sobre la cuantificación del asentismo, y elevan como mucho la distancia a millón, millón y medio de euros. De millón y medio de euros a 30, 36, 43, 50 y... Entre 50 y 54, que es el año que más pierde, que creo que es en 2008. Por ejemplo, una de las cosas que nadie habla, es que al final, ahí lo tienes en la puerta, ahí en tu televisión, el Suzuki Jimny, ese coche, Santana, por cada coche que fabricaba, perdía dinero. Entonces, no se ha hablado lo suficiente de los contratos que tenía Suzuki con Santana, que eran terriblemente beneficiosos para Suzuki, y no tanto para Santana. Si cada coche que fabricas pierde dinero, es complicado. Tienes que fabricar mucho para mantener una carga de trabajo, pero ahí estás perdiendo dinero. Sí, evidentemente, si la cuenta de resultados es negativa, no interesa. Entonces, es muy difícil, y supongo que gestionar la fábrica no fue nada fácil, por eso también entiendo lo que pasó con Santana, pero de todas las cosas, el asentismo, el robo, al final, que no estaban las cosas al mismo nivel, al mismo estándar que en otras fábricas, pero hay muchas razones de peso por delante de que se iban a coger aceitunas, cuando, además, tampoco tiene mucha razón de ser, porque cuando los salarios que pagaba Santana eran muy superiores a los que eran un jornal de aceitunas, por ejemplo. Sí, se cobraba bien. Bueno, también se podría aprovechar a dos cosas, lo que percibes estando de baja, más luego el jornal que podía recibir con la aceitunas. Pero bueno, que eso ya queda a juicio de cada uno, y alguien conocerá casos, y bueno, pero, hombre, lo importante es que no es siempre todo oro lo que reluce, ni es todo lodo lo que ensucia, quiero decir, hay leyendas, hay mitos con respecto a eso, pero bueno, este libro trata también de aclarar eso, que Santana no era una fábrica en la que la mitad de los trabajadores no acudían a su trabajo porque estaban bajas por enfermedades o por situaciones ficticias, pero en fin, cada uno que lo lea ya, y ya está, del mito de Land Rover Santana a los mitos de Santana Motor, en las mejores librerías del ramo, aquí en Linares, creemos que en Entre Libros, eso lo vamos a confirmar luego, y en Amazon, autor, Hugo Sánchez, sevillano, ¿de mismo Sevilla? Sevilla capital. Bueno, nací en Sevilla, sí. ¿Palangana o...? Del Betis. Ah, del Betis. Quieto, quieto, del Eurobetis, ojito, ojito. Hugo, ¿algo más que tú quieras decir? Que agradecerte. No, no, estoy encantado, ha sido muy interesante. O sea, viene a aportar otra visión de Santana, y Santana se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, pero bueno, es otra visión muy respetable que hay que leer, que hay que leer. Agradecerte la oportunidad de la difusión de mi trabajo en tu programa y poco más. Nosotros encantados, encantados de que hayas estado aquí y vamos a echarle un vistazo y a conocer, ya digo, una versión nueva de lo que ha sido Santana Motor, referente industrial en esta comarca, y que, bueno, pues tanto esplendor, como en su día le dieron las minas, tanto esplendor, continuó dándole Santana Motor, ya con una empresa moderna, implantada aquí durante muchísimos años, y ahora mismo, bueno, pues convertida en unos vestigios, que es lo que ha quedado ese parque empresarial de Santana, que ojalá, ojalá, bueno, el nombre lo sigue llevando, y ojalá sea también centro de actividad de otras empresas, ya no de los 1.400 ni 4.000 trabajadores, eso ya olvidémonos, pero bueno, que le vuelvan a dar ese nombre a esta ciudad. Señor Sánchez, gracias. A ti. Un placer. Igualmente. Un placer. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Les decía, al final, vamos a hablar con Joaquín González de Escribano, que va a continuar como hermana mayor de Emprendimiento y Rosario, una de las hermandades más importantes, importantes son todas, por supuesto, pero en cuanto al número de hermanos y a volumen de esta ciudad, y que ha sido reelegido hermana mayor, vamos a charlar un ratito luego con él, porque supongo que tendrá proyectos que ir desarrollando en los próximos años. Y antes saludaremos a Ángela García, que es la presidenta de la asociación de Alzheimer con de García, y también una de los pesos pesados de la asociación a nivel andaluz, de la directiva andaluza de asociaciones de Alzheimer. Eso será después de la publicidad. Gracias.